Algunas de las claves que queríamos presentar de la Secretaría de la Organización tienen que ver con que nosotros pensamos que hay un nuevo tiempo en la coyuntura política del Estado español y hay nuevos debates en Podemos. Y por lo tanto, ante esos nuevos retos, había que dar un paso adelante. La Secretaría General Teresa Rodríguez envió una carta, como sabéis, en la que planteaba que para transformar esta Andalucía se necesita valentía y honestidad. Hemos establecido un reglamento muy garantista, garantista antes del proceso, garantista durante el proceso y garantista a posteriori también para revisar todo el sistema de votación con Agora Voting. Un sistema también garantista de la pluralidad que corrige parcialmente los salidos de Vista Alegre, porque se plantea que ninguna lista puede copar más del 80% del Consejo Ciudadano Andaluz. Gracias.